Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Yo estoy muy feliz de poder estar otro video más con ustedes. El día de hoy estoy muy entusiasmada porque voy a compartir contigo hacks o trucos para la llegada de tu periodo menstrual. Hay personas que la verdad son como unos días cualquiera, no pasa nada, pero hay personas como yo que tenemos una de cambios tanto hormonales como físicos horribles, pasando por los cólicos. Entonces, conforme han pasado los años, yo he tratado de experimentar, hacer cositas y ya tengo una lista de hacks que la verdad me preparo y hago para esos días. Así que yo sé que como yo hay muchísimas personas y quería compartirlo con ustedes pues para que esos días sean mucho más fáciles de sobrellevar. Así que si tú odias esos días del mes, quédate viendo este video. Y bueno, vamos a empezar con el primer hack que de verdad es mi hack favorito porque me ha ayudado muchísimo en estos días difíciles. Es cuestión de los cólicos menstruales. Yo soy una persona que de 12 meses que tiene un año, yo creo que unos 8, 9 meses me dan cólicos. Y muchas veces son muy fuertes, literal, que me tumban a la cama. Y la verdad es que el dolor pues es algo que no me encanta tener. Entonces, este hack es buenísimo. Y es que tomes analgésicos antes de que llegue tu periodo menstrual. Yo he escuchado algunas opiniones y algunas personas dicen que cuando ya tienes los cólicos y tomas analgésico ya no te hace. La verdad es que a mí se me hace, pero haciendo este método de tomar analgésicos antes de que llegue tu periodo, muchas veces no me dan cólicos cuando ya llega y cuando llega, otras veces me da muy leve. Entonces, sí he notado como el día y la noche haciendo este método. Y lo que hago es tomar analgésicos unos 4 días antes de que llegue mi periodo menstrual. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Ahora, otro hack que la verdad me gusta muchísimo y que considero un básico es que en tu celular bajes alguna aplicación donde lleves el control de tu periodo menstrual. Así que ahí te avisa cuántos días faltan para que llegue tu menstruación, qué días estás de ovulación y bueno, te ayuda con toda esa cuestión de planeación familiar. Siempre es muy importante saber cuándo fue tu último periodo menstrual, cuándo va a llegar, etc. Otro hack que me encanta para los cólicos menstruales es tomate y específicamente en experiencia recomiendo muchísimo el té de manzanilla y el té de jengibre. De verdad que tomando estos dos es buenísimo y te va a ayudar muchísimo a relajarte y pues a disminuir los dolores y cólicos menstruales. El siguiente hack que de verdad me ayuda bastante también es toma baños de agua caliente. Es una diferencia increíble cuando tienes cólicos porque aparte de los cólicos menstruales, sientes como un cansancio o un dolorcito en diferentes partes del cuerpo como les comentaba. Entonces cuando te das un baño de agua caliente como que relaja todos los músculos. Y de verdad que yo a veces me he estado muriendo de cólico. Me meto a bañar y salgo y el cólico se fue. Entonces te ayuda muchísimo a relajar los músculos del cuerpo y pues es delicioso. El siguiente hack es lleva pantalones oscuros y ropa muy cómoda. Yo no sé ustedes, pero yo me inflamo muchísimo en esos días. Entonces es demasiado incómodo sentirte inflamada o estar inflamada y llevar ropa apretada, de telas duras. Entonces trata de llevar ropa súper cómoda que te facilite el proceso de esos días y que sea de un color oscuro por si pasa algún accidente, que no sea tan visible fácilmente. Otro hack para los cólicos menstruales es ejercítate. Y yo cuando escuchaba eso se me hacía una tortura y decía ¿Cómo si me levanto con cólicos o tengo demasiados cólicos menstruales? Todavía me voy a poner a hacer alguna actividad física. Pero de verdad es que me he dado cuenta que es una herramienta buenísima para aliviar los cólicos. He tenido muchísimos cólicos. Simplemente con salir a caminar se reducen, incluso desaparecen los cólicos menstruales. Así que ejercítate aunque sea un poquito, sal a caminar y vas a ver cómo va a ayudar muchísimo. Otro hack súper importante es sobre la cuestión de higiene y es cambia con regularidad tus toallas sanitarias o tus tampones. Toallas sanitarias máximo 3 horas, tampones máximo 6 horas. Y algo súper importante, nunca duermas con tampones. No es broma lo del síndrome de shock tóxico que bueno, lo provoca al tener tampón por mucho más horas de las que deberías. Así que nunca duermas con tampón. Si usas tampones, cámbialo por una toalla. Pero sé muy constante en la cuestión de tu limpieza y de cambiarlo constantemente. Otro hack muy importante es siempre lleva en tu bolsa toallas, tampones o lo que uses en esos días de menstruación. Porque a veces se adelanta el periodo y bueno, nuestras cuentas ya no salen como pensábamos. Entonces es muy importante siempre estar prevenidos y tener lo que necesitamos al momento. Por si llega antes de que lo pensemos, pues ya estamos preparadas. Otro hack muy recomendable es si tienes cólicos, dolor de cabeza, fatiga o esos síntomas debido al ciclo menstrual. Toma una siesta. La verdad es que yo muchas veces me siento con dolor de cabeza, cansada, con cólicos. Toma una siesta y cuando despierto, despierto muchísimo mejor. Y el último hack es cómo hacer nuestra bolsita para dolores menstruales. He visto bolsitas que venden de tela con hierbitas, flores aromáticas. La calientas y la pones en tu vientre. Pero si no tienes algo parecido, puedes agarrar una Ziploc, que son esas bolsitas de plástico con cierre. La llenas a la mitad de agua. La calientas en el microondas 2-3 minutos y la aplicas en el vientre, en la espalda. Y te va a ayudar muchísimo a dar la misma función. Es algo casero y rápido. Si no tienes algo, puedes improvisar y te va a ayudar de excelente manera. Así que bueno, esos son mis hacks o truquitos que quería compartir contigo. Sí, para ti también es difícil sobrellevar esos días del mes. La verdad es que a mí me ayudan muchísimo y creo que la cuestión es esa. Tratar de ayudarnos, investigar, poner en práctica cositas para que esos días sean mucho más fáciles de llevar. Porque de todos modos va a pasar. Así que si tú tienes algún hack, truquito que quieras compartir con nosotros, déjalo en los comentarios y te lo agradeceríamos muchísimo. Me encantaría que me dijeras cuál de esos hacks que te di, tú los haces. Y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, ya saben que les agradezco muchísimo. Que se suscriban, que le den like y que activan las notificaciones en la campanita que está aquí abajo. Cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.